Sí, así creo que me equivoqué, que no debí besarme, solo por qué hacer. Sí, no entiendo cómo sucedió, estaba tan dolida, quizá fue mi emoción. Estaré para remediar tu duento, y quiero pedirle por favor. Márchate, intentes confundirme con tu amor. Márchate, el tiempo me ha dado la razón. Se murió, poco que había de este amor. Se acabó, no intentes regresar, que es lo mejor. Y solo vimos dos, amantes de ocasión. Es tarde para remediar todo esto, y hoy quiero pedirte un favor. Márchate, intentes confundirme con tu amor. Márchate, que el tiempo me ha dado la razón. Márchate, intentes confundirme con tu amor. ¡Gracias!